Eso es muy, digamos, candente si uno recorre nuestra zona, que los hijos de aquellos productores que nosotros asesorábamos en la década del 80, del 90 y te diría hasta los primeros años del 2000, los hijos, aquellos que vieron que los padres no evolucionaron, que se quedaron y hoy dicen, mirá, yo para seguir en lo tuyo y estar como está, yo no sigo más. Entonces, por ahí la tendencia de no buscar modelos, como yo te digo, asociativos que puedan humanizar la tarea, automatizarla, que uno pueda acceder a nuevas tecnologías. Yo creo que la cosa va hacia una vaca a galpón, incluso con robot. Eso es lo que ya está en algunos lugares en vigencia, en la provincia de Córdoba. Acá mismo también. Acá mismo. Estaba a preguntar sobre eso. ¿El tambo robot, por definirlo de alguna forma, esta tecnificación que se está viendo, ¿va a expulsar tamberos, va a expulsar familias del campo, va a generar más éxodo rural o es un complemento que, indefectiblemente, tenemos que observarlo a futuro? Y, bueno, yo creo que le va a dar otra ocupación al dueño del tambo. Algo de mano de obra va a quitar porque lo que hay que hacer después es controlar que el robot funcione como ocurre con los galpones de pollo. O sea, no hay ninguna duda de que la incorporación de todas estas tecnologías, la robótica, la informática, deja mano de obra sin ocupar. O sea, achica la cantidad de personal en los establecimientos. Ahora, hay que buscar en qué se van a ocupar, digamos, de qué se va a ocupar esa gente que hoy va a quedar, ¿no es cierto?, no pasa con el banco. En el banco uno ve cuánta gente menos hay de lo que había hace una década atrás nomás, con el cajero automático, o sea, pasa en el supermercado, hoy hay cajas donde vos mismo ponés los precios y te cobras, ¿viste? O sea, toda la tecnología va desplazando mano de obra. Yo creo que ahí es donde hay que ver cómo esa gente ocupa otros lugares. Generan otros servicios que por ahí pueden ocuparlo, ¿no? Julio, te cambio, te traigo más acá, ¿no?, a este primer cuatrimestre del año que estamos transitando, algo ya me dijiste, ¿cómo es el balance que vos estás observando de los tamberos hoy, cómo está el contexto económico y cómo ves un poco el desarrollo de este año? Bueno, este año para la lechería va a ser, si se mantienen estos precios que se han logrado en estos tres primeros meses del año y el grano sigue en esa línea, el clima que está acompañando, digamos, por el tema de humedad me refiero, no por las altas temperaturas que ha traído otros problemas, después lo podemos charlar, va a ser un buen año. Bueno, hoy cambió sustancialmente la relación concentrado, o sea, cuando digo concentrado es el precio del speler, del grano de maíz, del afrechillo de trigo, de las cascadillas de soja, bueno, ya va a venir también la semilla de algodón, todos los ingredientes que se usan en la alimentación de los animales, eso ha quedado con el precio que estaba ya por diciembre, cuando la leche se duplicó en el precio, entonces hoy esa relación es buena y bueno, y pasturas va a haber porque la gente va a poder sembrar, ya algunos han sembrado sus verdeos, las praderas también, las praderas estaban muy enmalezadas porque la gente con la desfinanciación que tiene, digamos que no podía gastar, no hay plata, digo mi ley, y bueno, en el campo pasaba lo mismo, uno le decía, che, vamos a hacer una aplicación de un graminicida para que el heno de alfalfa que logremos esté limpio, que no tenga cola de zorro, alguna gramínea, sí, pero no tengo plata, entonces un poco todo el desfinanciamiento que tuvo el tambo a través del año pasado, por la sequía primero, por la mala relación, lo que valía el concentrado con la leche, lo mismo el heno que había que traer de Córdoba, por ejemplo, lugares que se producía bajo riego, de Santiago del Estero, bueno, se encarecía muchísimo, muchos tambos trabajaron con quebrantos, y bueno, todo eso hoy está repercutiendo, o sea, la gente achicó la cantidad de alimento, de alimento de calidad, las vacas bajaron su producción, bajaron su estado corporal, hoy la relación es buena, pero hasta que la vaca se acomode, va a pasar un tiempo y bueno, hoy se alimenta a lo mejor para 30, 35 litros y se logran 22, 24 litros, o sea, estamos 7, 8 litros abajo en algunos casos, y a eso se le suma también el tema climático, que primero estos intensos calores que uno le ofrece a la vaca la ración, pero la vaca no come, porque está con temperaturas de 35, 36 grados, con alta humedad, y bueno, la vaca no come, no produce, así como nosotros estamos mal, está mal también la vaca, y bueno, y después que más o menos se atemperaron los índices de temperatura y humedad, vinieron las lluvias, que hace ya más de una semana, 10, 12 días, que estamos con los animales entre el barro, todo eso es malestar para el animal, o sea, se le puede dar bien de comer porque los números dan, pero la cuestión ambiental hace que la vaca hoy esté incómoda y no produzca lo que tiene que producir en función de lo que se le proporciona como dieta, ¿no es cierto?, son las dos cosas, por un lado el estado corporal y por otro lado que el clima no acompaña, digamos, pero la producción va a aparecer, yo creo que en dos meses más vamos a tener acá una muy buena producción en el país, ¿no es cierto?, de leche.